Vale, lo habíamos dejado aquí, estoy sin vida, estoy sin munición Y tengo que llegar a la enfermería Y tengo un bicho ahí, muy bien Vamos a jugárnosla Corrosivo Soy en las últimas No, 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 no Fluido y fluido, Dios, que bien Vamos a curarlo Vacío Vacío Y esto es un gordo Quita esto Lleva el cable Corrosivo Y vámonos por pata Vale, pues te voy a cruzar por donde está el gordo Hola Adiós Yú, que viene detrás mía Y al saber abrir la puerta y todo Vale, para el ascensor Ahora aquí colocamos el cable Y ahora me falta el fusible ¿El fusible dónde estaba, tío? Ah, mira, puedo entrar en el camarote No entrar yo en el camarote No entrar yo en el camarote Vale, aquí puedo utilizar corrosivo Bomba 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 Llave de taquilla Esto será lo del capitán Vale Vamos a coger la ametralladora Fluido químico fuerte Pues ¿Qué me hago? Munición No tengo hierba, así que Por lo menos voy a hacer munición Y el Que lo del capitán no estaba, tío Acabas de invitado Uf, arriba del todo Por aquí no llega a ver el culado, ¿no? Por aquí hay que buscar las escaleras. Y ahora subir. Pues va a ser que no. ¿Cómo iba yo entonces? ¿Cómo he estado antes? Por aquí no se puede, ¿no? Vale, por aquí tiene que ser 11. Ahí estamos. Estoy escuchando un bicho, tío. Buena. Repara la sensorial. Vale, para si voy por el fusible. Voy por el fusible. Vale, vale. 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 Vale, el fusible estaba en cual? Si vas a una planta más Aquí hay una que está cerrada Que voy a mirar a ver que es lo que hay ahí Aquí hay que ver, aquí hay que ver Mira, una mochila Corrosivo Bomba y bomba Hierba Munición Vale Y ahora yo tengo que encontrar La puerta que se abre con Con el fusible, creo que era esta, no? Posible para mí Y subimos el ascensor Colocamos el fusible Y ahora debería andar Vamos a la S2 que es donde está Ethan Te espera Hielo y pólvora Hielo Oh, me ha caído ya Tengo mal pues Y esto va aquí Y esto es que no se como se lo coloca Ah, vale Espérame, ¿qué con esto? Misión 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 Molición de pistola, munición de ametralladora, bomba y bomba. Molición de pistola, bomba, 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 bomba. Molición de pistola, bomba, 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 bomba. Tío, ¿era posible que no muera? Molición de pistola, bomba, 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 bomba. Molición de pistola, bomba, bomba. Molición de pistola, bomba, bomba. Vale, no tengo para curarme. ¿Ethan? ¿Ethan? ¡Eh! ¡Shh! Lo sé, lo sé, lo sé. No voy a hacerte daño. De haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni Marguerite, ni mi hijo Lucas. Ni tampoco Zoe. Esa niña Evelyn, lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo. Así lo llama ella. La encontré cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. ¿Así que te infecta y después te controla? No. No exactamente. Ella te... Se adentra en tu cabeza y tu alma y... No puedes luchar. Estás conectado a ella y no... Puedes resistir la sed de... Ya... Ya no eres la misma persona. Igual que mía. Así que mía me envió el mensaje por Evelyn. Mira. La niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. ¿En qué les...? Encuéntrala. Y deténla. Ethan... Saluda a mi familia. Por favor. Evelyn. Aléjate de él. ¿Por qué? No te quiere. Puedo hacer que te quiera. No le hagas daño. Tonta. Te lo he dicho. No voy a dañarlo. Ni te acuerdas. ¿O qué? No eres mi mamá. ¿Recuerdas? No me hagas dañarlo. No te preocupas. El Señor... ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Salvarte la vida! Tienes que irte. No voy a poder resistir mucho más. No. Ahora ve y acaba con ella. No. ¡Mía! ¡No! Vale, niña del demonio. ¿Dónde coño estás? No. No. Vale, una mochila. Munición mejorada de pistola. Ha habido un derrumbe en la mina de Patterson. Twan y Beckford han muerto. Y Huxley nunca volverá a caminar. El viejo stand estaba bien. El suelo allí es muy instable. La compañía nos va a mandar refuerzos. Quieren que trabajemos doble turno. Me muerdo de ganas por volver a mi país. Alfa 1. Aquí Bravo 1. ¿Me reciben? Aquí Alfa 1. Informe. ¿Qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker no hay supervivientes. Repito, no hay supervivientes, pero hay indicios de lucha. ¿Evelyn? Negativo. Pero tenemos mensajes cifrados del hijo de los Baker, Lucas, para alguien no identificado. Probablemente puedan imaginárselo. Lo que faltaba. Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas al sur. Voy a echar un vistazo. Recibido. Nos veremos en esas coordenadas. En contacto con Evelyn. Las órdenes son disparar a matar. Repito, disparar a matar. Vale. Pues creo que ha llegado. Ha obtenido las cosas de mía. Creo que ha llegado el momento de hacer una... A ver, espérate. Mira, aquí voy a ordenar todo. Vamos a ver. En vez de llevarme este cuchillo, me voy a llevar el otro. Que es más potente, parece. La pistola me dé esta, la mía. Me voy a llevar... La ametralladora. Y me voy a llevar... Misión de la ametralladora, por supuesto. La escopeta. Munición mejorada de pistola. Me voy a llevar las dos hierbas, por si acaso. Munición de pistola. Munición de escopeta. Munición de pistola. Voy a llevar la ganzúa, por si me encuentro algo para abrirlo. Más bala de pistola. Yo creo que hay tres monetas antiguas que tengo aquí. Que las vamos a usar aquí. Y yo creo que nada más, ¿no? Munición de pistola aquí. El uno es el cuchillo. Dos pistolas. Ponerla a tope. Tres la escopeta. A tope. Y el cuatro, la ametralladora. Bueno, pues venga. Vamos a hacer una parada aquí. Y ya encaramos las rectas finales del juego en el siguiente vídeo. ¿Verdad. Tres la escopeta. ... Gracias por ver el video.